Aunque no lo parezca, Leonela, porque mi estado de ánimo no puede ser en estos momentos de felicidad. Me alegro de que hayas decidido casarte con Alfredo, al fin. Te felicito. Gracias, tía. Me imagino que Estela debe sentirse feliz, orgullosa. En cambio, yo, lo que dijo Paty es cierto. Tú siempre fuiste una buena estudiante, una buena hija. Nunca has dado problemas, al menos por tu culpa. Porque tú eres inocente de lo que te ocurrió con ese hombre. Pero no soy inocente de haber dado a mi hijo una adopción tía, Selenia. Y eso es un error terrible que estoy pagando muy caro. No pienses en el pasado, sobrina. Miras el futuro. Tendrás otros hijos con Alfredo. Te vas a casar con un buen hombre. Yo que esperaba que Paty también hiciera un buen matrimonio. Ya ves. Con todo lo que ha salido, lo de Paty se va a resolverte a Selenia. Ya se lo dije a ella. Y quiero que tú no lo olvides. Yo voy a defenderla si es necesario. Pero, ¿qué podrías hacer? Todo está en su contra. Y además el odio de ese hombre. Él lo ha vuelto implacable. Yo ya me enfrenté a él una vez y lo vencí. Puedo volver a hacerlo. Ay, ¿por qué no tratas de calmarte, tía? Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá pudiera tener el optimismo que tú. Creo que lo de Paty no tiene remedio. Todo saldrá bien. Ya lo verás, tía. Dios mío. Qué desilusiones, ¿verdad, los hijos? Cómo eduqué yo a esa niña. Cómo gasté en ella. Cómo la complací en todo. Quería que fuera una chica brillante. Que me diera satisfacción. Que me hiciera sentir orgullosa. Ay, tía. ¿Qué es lo que me ha salido? Una turbida. Una cabeza hueca. Pero, ¿qué piensa esta muchacha de la vida? Tienes que darle otros valores. Alguna meta positiva. No sé cómo. Ni creo que pueda. Se me va a hundir. Y ni tú ni nadie. Vas a poder salvarla. Ya no debes pensar así. Tienes que ser optimista. Se me va a hundir, Leonela. Y ahora más. Con esta venganza de Pedro Luis Guerra. ¿Mamá? ¿Mamá? Sí, mi amor. Ya llegaste. Ya te bendiga, mi cielo. Mamá, la profesora me dejó un montón de tareas. Bueno, más tarde yo te ayudo a hacerlas. Ahora te vas a bañar y a cambiar de ropa. Pero no voy a tener tiempo de jugar con Tarzán. Recuerda lo que dice la abuela. Primero la obligación y después la devoción. Pero tengo mucha tarea. ¿Sabes lo que pasa? Que ya está por terminar el año. Solo te queda un mes de clases. ¿Y dónde vamos a ir de vacaciones? No sé. Donde a ti te guste. Entonces a la playa. A mí me gusta la playa. Sí. Bueno, hablaremos con tu papá. A él también le conviene tomar un poco de sol. A ver si lo comencemos para que vayamos juntos, ¿sí? ¿Y la abuela? Bueno, sí. La abuela también. ¿Y mi perro? También. ¿Y mi padrino? No sé. Bueno, ojalá Rosa se ponga bien y pueda ir con Mario y con nosotros. ¿Y el papá de Rosa? Todos, todos, mi amor. No preguntes tanto. Besito, besito, besito. Papá, estábamos hablando de ti. Sí, sí, sí. Algo bueno. Después te cuento. Ya. ¿Hoy me vas a enseñar judo? Claro que sí. Entonces, mi amor, tendrás que bañarte después. Ve a ponerte algo cómodo para el judo. Anda. Ok, ya vuelvo. Estaba haciendo planes para las vacaciones. He querido ir a la playa. Bueno, le hace falta divertirse, ¿no? Es buen alumno, se saca buenas notas. No solamente por eso. Eh, la abuela me contó lo de anoche cuando esa señora vino. Ah, sí. Fue algo bastante desagradable. Bueno, menos mal que yo no salí de mi cuarto. Me dolió un poco la cabeza y estaba recostada. Gracias a Dios que no me vio. Ya no hay nada que esconder, Nieves. ¿Cómo? Esa mujer sabe perfectamente para qué estuviste trabajando en la casa de doña Estela. Ella sabe que Pedrito es mi hijo. El hijo de Leonela. Pedro Luis. ¿Qué va a pasar si se lo dice a Leonela? No debes tener miedo. En definitiva, no hay nada que temer. Ella no lo quiere. Allá en la casa todos estábamos muy preocupados por su hija, don Cayetano. Bueno, sabemos cómo se debe sentir. Ojalá pudiéramos ayudarlo. Ustedes nos ayudan mucho, donita. Sobre todo ofreciéndonos consuelo y compañía en estos momentos de pena. Pobrecita. ¿Cuándo volverá en sí? ¿Quién sabe, donita? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi hija. Tan guapa. Tan inteligente. ¿Sabe? Yo siempre decía que era como un pajarillo libre. Y ahora verla ahí en la cama. Era un sueño tan parecido a la muerte. No, no, no pierda la fe, don Cayetano. Nieves y Pedrito irán hoy a la iglesia a rezar por ella. Dicen que la voz de los inocentes llega más pronto al cielo. Así es. Ese angelito mío tan bello y tan bueno. Dios tiene que oírlo. Usted debe sentirse muy orgullosa. Muy orgullosa por su nieto. Es un niño muy inteligente. Los elogios de las abuelas vienen muy de cerca. Y yo lo soy dos veces. Imagínese, la bisabuela. Pero sí, tiene a quien salir inteligente. El padre de pequeño no pudo instruirse. Tuvo que salir a trabajar para llevar dinero a la casa. Pero ya lo vi. Ahora hasta tiene un título. Y en las peores condiciones, doña. En la cárcel. Donde tantos hombres se pierden. Él se rehabilitó. Se superó a través de los estudios. Y eso tiene mucho mérito, doña. Sí. Ha demostrado ser muy talentoso. Pero la madre no se queda atrás. Usted sabe que es abogada. Señorita, quiero decirle, doctora Ferrari. Buenos días. Buenos días. Nosotras nos conocemos. ¿Cómo está, señora? Bien. Bien, gracias. Pasé un momento para preguntarle sobre el estado de su hija. Le agradezco profundamente. Veo que ya no tiene el respirador. Sí, se lo quitaron. Ahora vive por sí misma. Pero sigue en estado de coma y los doctores no saben por cuánto tiempo más. Tranquila. Tranquila, no te va a doler. Ya está. ¿Lo ves? No te dolió, ¿verdad? El doctor tiene mano de santo. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Alguna vez te he inyectado a ti? ¿Ah? Ay, doctor. Es para que la gatita crea. Hola, mi amor. Vivi, lleva al gatito a la jaula. El dueño va a venir a recogerlo ahora. Sí, doctor. ¿También me vas a perseguir aquí? Claudio, ¿y a ti no te gustan los animales? ¿No te tapa la nariz? Mi amor, te dije que iba a cambiar, ¿no? Y estoy dispuesta no solo a seguirte hasta aquí, sino hasta los mismitos establos. Por favor, hazme el favor de irte. No quiero problema. Leonela puede llegar en cualquier momento. ¿Qué? ¿Eso sigue? Claro que sigue. Y va a seguir. ¿Qué creías tú, ah? Claudia, convéncete de que tus propósitos fallaron. Caramba. Pero qué aguante tiene la tipa esa. Si parecía tan molesta, dijo que te quedaras conmigo y ¡pah! Tiró la puerta. Estaba celosa. ¿Celosa? Sí. Pero ya eso se arregló. Es más, te notifico oficialmente que ya hemos fijado la fecha para la boda. Será dentro de 15 días. Estos documentos van para el archivo. Anéxalos a los expedientes correspondientes. ¿Para cuándo citamos al señor Barona? ¿Es la demanda sobre robo de propiedad intelectual? Ajá. Llámalo y confírmale en la entrevista. Nelson. ¿Viste esto? Es una materia muy especializada. Con suerte nuestras leyes sobre sesión de derechos autorales son muy específicas. El caso es bien evidente. ¿Vas a ir a la fiesta del colegio de abogados? No, no creo. ¿Por qué? No me provoca ir solo. ¿Te invita a alguien? ¿A quién? No tengo a nadie que me interese. Pero Luis, ¿tú conoces la historia del pájaro aquel? ¿No? Pues deberías conocerla. Mira. ¿Qué es eso del pájaro aquel? No sé, doctor. Debe ser un cuento chino. Oye, ¿qué mosca le habrá picado a Nelson? Bueno, apúrate. Quiero irme temprano. Esta noche tengo un compromiso. Ah, y después dice que no tiene con quién ir, ¿no? Es con mi hijo. Para bañar a su perro. ¿Qué es eso? La chica sigue casi igual. Todavía puede ser que se muera. Que nunca más salga de ese estado. Por eso fui a aquella casa a rogar, a pedir. Fue quien se puso furioso. ¿Pero qué iba a hacer? Se trata de mi hija. Es un asunto muy feo para que una jovencita como Patty se vea envuelta en él. ¿Y qué pasó, Selenia? ¿Lograste algo? No. Traté. Supliqué para que no la acusaran. Me humillé inútilmente. Ese hombre fue duro conmigo, Estela. Ya ves, que contigo tan dulce, tan generoso que ha sido. Es que casi siempre se cosecha lo que se siembra, hermana. Leonela me ha dicho que ya pude defender a Patty, pero... pienso que eso solo empeoraría las cosas. ¿Por qué? Porque el odio de ese hombre, su deseo de venganza, nació de ahí precisamente. De cuando Leonela lo mandó a él a presidio. Y ahora quiere hacer lo mismo. Vengarse a mi pobre hija, lo que él sufrió. No, no, Selenia, no lo creo. Pedro Luis Guerra no sería capaz de hacer algo semejante. Estela, tú le tienes que hablar. ¿Yo? Sí. Tienes que interceder a favor de Patty. Convencerlo para que no haga la denuncia. A ti no te lo va a negar. ¿Es Lourdes? No, no sé, Selenia. Es que yo... Recuerda que Patty es tu sobrina. Si no la ayudas. Si no la sacas de esto. No te lo voy a perdonar. Selenia. Espera, Selenia. Espera, Selenia. Espera, Selenia. Hola, mamá. ¿Qué tal, mi amor? Mi amor, vi a mi tía Selenia que ella se iba. Apenas se detuvo e iba como llorosa. Sí, sí, está angustiadísima. Temiendo que denuncien a Paty. Que la juzguen por lo del accidente. Yo traté de tranquilizarla. Le aseguré que yo apoyaría como abogada a Paty, pero... Ay, mi tía está muy pesimista, mamá. Témelo peor, hija. Sobre todo tiene miedo de Pedro Luis Guerra. Ay, ¿cómo me gustaría que el accidente no tuviera mayores consecuencias? Ay, mamá. Vengo del hospital y la chica sigue en estado de coma. Ay, qué horror. ¿Te enteraste si iban a acusar a tu prima? No, no quise preguntarme, me dio mucha vergüenza. Es una tragedia. A mí me da lástima con mi hermana. Pero también comprendo cómo debe sentirse la familia de esa joven. En fin. Ay, mi amor, hablemos de cosas menos tristes. Me dio mucha alegría cuando me llamaste para decirme que todo se arregló entre Alfredo y tú. Sí. Sí, acepté sus disculpas. Entonces, sigue en pie lo del matrimonio. Sí. Y precisamente vengo para que me acompañes. Quiero comprar algunas cosas. Para tu mamá. Ay, mi amor, qué bueno. Me da mucha ilusión ayudarte a escogerlas. Además, necesito un vestido de fiesta. Esta noche hay una recepción del colegio de abogados. ¿Qué tal, campeón? Hola, tío Nelson. Mamá, ¿me puedes dar plata? Es que, ¿sabes? Han llegado figuritas nuevas aquí ojo de la esquina. Ah, sí, ¿no? Toma, campeón. Ven para acá, mi amor. Cómprate todas las figuritas que quieras. Ah, su, ¿qué tal, billetón? A ver, a ver, ¿a dónde va usted, jovencito? Ya no te dije al que ojo de la esquina comprar figuritas. ¿Y usted cree que va a ir solo? No, señor. Vaya a buscar a Sarita para que lo acompañe. Pero si es aquí en la esquinita. Ya lo dije, vaya. Bueno, pues. Llévate al perrito. Sarita, Sarita. Mira, Nieves. El niño ya está mayorcito. ¿No crees que lo estás criando muy pegado a tus faldas? Muy sobreprotegido. Es que, no sé. Yo me acostumbré cuando Perolí estaba en la cárcel. Tú sabes, tenía una gran responsabilidad con él. Se lo había prometido. ¿Te imaginas si le hubiera pasado algo? ¿Cómo hubiera presentado yo ante él? Él, él, él. Perdóname, Nieves, pero me molesta esa adoración tan grande que tienes por Pedro Luis. ¿Pero cómo puede decir eso? Tú que eres su amigo. Y tú su esclava. Nelson. Sí. Sí, vives consagrada a él, a su hijo. Te la pasas metida en esta casa. No sales a ninguna parte. No te diviertes. Yo una vez se lo reclamé. Le dije que estabas perdiendo tu juventud, que necesitabas distraerte. Y él me invitó a salir, pero... Sí, dos veces. Y después todos y yo igual. Nelson, ¿qué te pasa? ¡Que he perdido la paciencia! ¡Eso me pasa! ¿Y sabes por qué? Esta noche hay una fiesta en el colegio de abogados. Y Pedro Luis me ha dicho que no va. Porque no tiene a nadie que le interese llevar. Bueno, pero yo... ¿Y por qué no te lleva a ti? Pero, Nelson... Nada. Nada. La verdad es que ni el padre ni el hijo son tuyos. Nelson, por favor. No te engañes, Nieves. No tengo formes con migajas. Cualquier día lo vas a perder por otra mujer. Quizás por Leonela. Confiesa que vives con el temor que él busque a Leonela. Tú misma me dijiste que él la sigue queriendo. Y vives con el temor de que ellos se unan. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Cállate, por favor, Nelson. Cállate. Señora. 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 ¿Qué pasa, Sarito? Ay, señora. ¿Pero qué pasa? Yo iba con el niño y entonces... ¿Qué le pasó a Pedrito? ¿Qué le pasó a Pedrito? Allá afuera. Ay, señora. Allá. ¡Pedrito! Señor. ¡Pedrito! ¡Tardán! ¡Tardán! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Tardán! ¡No te mueras! ¡Pedrito! ¡Pedrito, mi amor! ¿Qué te pasó? ¡Ay, qué cielo! ¿Qué pasó? Mamá, llame a un doctor. Yo tengo el carro ahí. Vamos a llevarlo. Bueno, yo busco la dirección del veterinario. Que se salve. Que no se muera. Tranquilo, no se va a morir. Ven, vamos a llevarlo. Le ayudo. Hola. Hola. Hacía tiempo que no venías, ¿eh? Estabas perdida. Tenía mucho trabajo. Y la decoración no tiene horario pijo. Además, estaba ocupada con cierta persona. Ah. Te enamoraste. Traté. Pero no pudo. Hola. Hola. Mira, déjame presentarte a mi hermana. Una cliente. Mucho gusto. Encantada. Voy a hacer un poco de ejercicio. A ver si se me pasa la rabia que traigo. ¿Pero qué es lo que pasa? Voy a ver a Alfredo. Ah. ¿Y cómo va eso? Muy mal. Mira, si yo pudiera encontrar algo. Algo que me ayudara a obtener lo que quiero. Es que también acaba de darme tremenda noticia. Ah, ¿pero qué noticia es esa? Casi me invitó a su matrimonio. Se casa en 15 días con Leonela Ferrari. ¿Con Leonela Ferrari? Sí. Lo que pasa es que el novio de Leonela es el ex marido de Claudia. Me parece muy raro. ¿Qué es raro? Que Leonela quiera casarse con tu ex marido. ¿Por qué? ¿Por qué ella ama a otro? ¿Qué otro? Mira, a mí me consta que a quien ama a Leonela es a Pedro Luis Guerra. ¿Estás segura de que no ama a mi Alfredo? ¿Que tu novio no ha llegado? Maruca, por favor, en cuanto llegue que me llame. Que estoy preocupado por ella. Ya está bien. Hasta luego. ¿Qué más sabes tú? ¿Qué tienes que ver con ese hombre? Yo salía con él. Teníamos un cierto enamoramiento. Ay, me gusta. Es tan misterioso. Es un hombre que no se da del todo. Guarda más de lo que deja ver. Como un iceberg, ¿no? Exacto. Pero no tan frío. Ustedes son tremendas. Bueno, termina lo que me estabas contando. Yo decoré sus oficinas y conozco perfectamente a Nelson Martínez, su socio en el bufete. Él fue quien me contó que Pedro Luis ama a Leonela. Y no me va a haber mentido, porque él es su socio y amigo confidente. Bueno, pero ¿y ella? También, también lo quiere. ¿Y por qué no están juntos? Ay, porque andan medios enredados por aquello que pasó. No, aparentemente se odia. Uf, hubiesen querido ver la escenita que yo presencié entre los dos. ¿Qué pasó? Ella fue hasta allí, a su oficina. Lo insultó y le dio de cachetadas. No me digas. Bueno, pero ¿y por qué? Por algo que él anduvo con la prima. La pati. Ay, esa sí que es una buena perra. A la doctora se le fue todo el doctorado en ese momento. Estaba furiosa, rabiosa. ¿Y qué era eso? Nada más y nada menos que los fuertes celos. Ay, pero a lo mejor sacó la cara por la chica, porque es su familia. Ay, no, mi amor. A mí nadie me engaña. Nosotras las mujeres tenemos cierta psicología para esas cosas. Me corto la cabeza que Leonela está perdidamente enamorada de Pedro Luis Guerra. Por eso me extraña que quiera casarse con otro. Qué interesante. ¿Dónde puedo conocer a ese Pedro Luis Guerra? ¿Cómo se te ocurre aparecerte aquí? Sabes muy bien que no quiero mezclar mi vida privada con los negocios. Discúlpeme, doctor, pero yo lo vi tan angustiado que decidí darle cuenta de la misión que me encomendó. A lo mejor lo has estropeado todo. ¿Usted no me dijo que siguiera el chiquito de Pedro Luis? Solo quería que te enterara de sus movimientos, de las entradas y salidas del bocoso, para saber qué oportunidad era la mejor, la más aprovechable. Bueno, pues eso mismo fue lo que yo hice. Lo seguí, lo vigilé. Y entonces, ¿por qué pasó eso que me contaste? Bueno, es que el niño es muy vivo y se dio cuenta. ¿Se dio cuenta de qué? De que lo estaba espiando, doctor, y se lo dijo a la empleada. Y ahí fue que pasó lo que pasó con el niño y el perro. Claro, te me fuiste de compras y no me dijiste nada. Mamá me acompañó. Creo que recorrimos todas las tiendas de Lima. Sí, yo llamándote y llamándote. No me reproches. ¿No te da gusto saber que ya empecé a hacer mis preparativos? Ah, comprando cosas para el matrimonio. Sí. Y también necesitaba ropa para el compromiso de hoy. Ah, vestido de la fiesta. Sí, mi amor, yo me estaba olvidando. Claro, claro, en el colegio de abogados. ¿Y cómo es? Cuéntame, ¿es lindo? Y ya, no me digas nada. Pero me muero de gana de verte con él. Sí, mi amor. ¿A qué hora pasa a recogerte? ¡Mi perrito! Amor mío, llegó un caso de emergencia. Después hablamos. Un beso. Chao. Buena, doctor. Buena. Mi perro, perdón. ¿Qué le pasó? Le atropelló un carro. Sálvelo, doctor, que no se muera. Ah, déjame ver. Que no se muera. Que no se muera esa chica. Eso era lo que pensaba cuando vino la ambulancia por ella. Y no se murió. Pero verla así, tirada en la cama. Sin moverse, sin reaccionar. Sí, es difícil de creer. Verla inmóvil. Siendo ella tan activa. ¿Y es verdad que ella vendía cosas en la calle? Sí. Pero tú has estudiado. Estás preparado, ¿no? Sí, yo soy ingeniero. Qué raro que te enamoraras de una muchacha tan distinta a ti. Creo que es hija de un presidiario. Yo soy hermano de un presidiario. Ah, sí. Toda esa historia de mi prima y tu hermano, ¿no? Tu padre lo mandó a golpear. Y luego, claro, quisieron hacerlo parecer como si fuera un asesino. ¿Papá? No, no puede ser. Él es muy correcto. Yo no digo mentiras, papi. Bueno, quién sabe cómo fueron las cosas. Y a fin de cuentas, todo ese problema de odios y venganzas no tiene nada que ver con nosotros. Hay a las personas mayores con sus bravas. Nosotros somos jóvenes. Es como... como Romeo y Julieta. ¿Cómo es la cosa? Claro, ni yo por ti. No, claro. Sería muy tonto. Me gustaría haberte conocido antes. ¿Antes de qué? Antes de todo. Cuando éramos unos niños inocentes y puros. Yo comprendo que estés mortificada. Yo también lo estoy. Pero tampoco es para ser una tragedia. Más que mortificada, estoy preocupada. Estoy angustiada. Por favor, Selenia. Tanto que criticabas a tu hermana Estela. Y te estás poniendo tan dramática como ella. Es que si sigue como va, puede terminar en algo dramático. Tonterías. A la edad de Pati, todos los jóvenes de hoy cometen una serie de disparates y de lo que era. Ya se le pasará. Joaquín. Nuestra hija se puede destruir a sí misma. Está arrodando por una pendiente. Mira qué frasecita te salió. Yo sé por qué te lo digo. Y si además la acusan. Si es detenida. Ya te dije que eso no va a ocurrir. Yo tengo la forma de pararlo si hacen la denuncia. ¿Cómo? Tú misma me lo sugeriste cuando me hablaste del niño del tal Pedro Luis Guerra. ¿Piensas decirle a Lonella que él tiene al niño? No, no, no. Yo tengo otros medios más efectivos y más convincentes. Joaquín. ¿No pensarás? Yo voy a intervenir en esto. Y ese expresidiario me va a conocer. Joaquín, ¿qué quieres decir con medios más efectivos? ¿Qué has pensado hacer con el hijo de Pedro Luis Guerra? Empieza a vestirte que vamos a llegar tarde a la fiesta. Yo no voy a ninguna parte si no me dices lo que harás. Tú no te metas en esto. Ese niño también es hijo de Leonela. Aunque ella no lo sepa. Por favor, Joaquín, dime, ¿qué piensas hacer? No vayas a complicar más este asunto. Como sucedió aquella vez cuando mandaste golpear a Pedro Luis Guerra. Aquella vez hice lo que tenía que hacer. Y esta vez voy a hacer lo mismo. ¡No! ¿Qué es lo que has planeado? ¡Dímelo! Vístete. Tenemos un compromiso. Ya te dije que no voy. Pues si tú no vas, voy yo solo. Entonces, ¡lárgate! ¿Quién es? No sé, doctor. Me pidió que le pasara la tarjeta. Quiere que usted la reciba. No, excúsame, Neida. Yo ya me voy para mi casa. Hilda. ¿Sí? Dile a la persona que está ahí que el doctor no puede recibirla. Hay una cita, ¿sí? Muy bien. Todavía es temprano. Pero no quiero complicarme y que luego me falte el tiempo. Quiero ver despierto a mi hijo. Señora, oiga. Perdón, doctor Guerra, pero la señorita... Cuando el doctor sepa quién soy, va a atenderme con mucho gusto. Pero, doctor... Pueden retirarse. Permiso. Ah, doctor. Me olvidaba. Las invitaciones para la fiesta de abogados. Gracias. Y bien, señora Montaño, ¿quién es usted? Soy la ex-mujer del novio de su ex-mujer. Divertido, ¿no? O sea que usted... La ex-esposa de Alfredo Michelena. El prometido de Leonela. Hay una pequeña inexactitud de lo que dijo Leonela y yo no estuvimos casados. Pues, su mujer. ¿Sí o no? Sí. Mi mujer de una noche. De un momento. ¿Qué la trae? ¿Algún asunto legal? No, no, no. Nada de eso. Es un asunto sentimental. Mire. Yo quiero a mi ex-marido. Usted la quiere a ella. Yo no entiendo muy bien hacia dónde va. No, no, no. Nada de trampitos. Las cartas sobre la mesa. Aunque parezca un enredo, todo está muy claro. Alfredo me quiere a mí. Y Leonela lo quiere a usted. Mire. Por lo menos en lo último está totalmente equivocada. Tal vez el equivocado sea usted. ¿Por qué no lo averigua? ¿Cómo? Mire. Lo que ellos necesitan es una buena sacudida. Que los muerda el demonio verde de los celos. ¿Usted pretende usarme como un instrumento para...? ¿Por qué no? Si yo me estoy ofreciendo a usted para que me utilice con el mismo propósito. Lo siento. Yo no sirvo para ese juego. Ay, por favor, no sea tonto. Mire. Por la felicidad hay que ser capaz de lanzarse al agua. Aunque a veces se pierda. ¿Tiene pareja para esta noche? ¿Para la fiesta de los abogados? No. Pues ya la tienes. Buenas tardes. ¿El doctor Machado está? Un momento, por favor. Que pase. Adelante. Te traigo a las personas que te hablé esta tarde. Mucho gusto. Juan Vicente Vallejo. Teme asiento, por favor. ¿Quieren tomar algo? No, gracias. Él tiene que irse rápido. Bien. Alfonso me estuvo diciendo que usted está muy interesado en establecer buenos contactos con nosotros. Tengo un negocio bueno entre manos. Yo siempre estoy buscando buenos negocios. ¿A qué ofrece? Whisky. La bebida hoy en día no es un negocio tan lucrativo como otros. Tiene que ser de la mejor. Es el bueno. Y sabiendo cómo están los precios actualmente, sin pagar impuestos y comprando una muy buena cantidad, el negocio rinde una utilidad muy apetecible. Puedo ofrecerle las cajas que quiera. El transporte corre por su cuenta. Yo he establecido conexiones en el extranjero. Allí lavo mi dinero. Pero me gustaría pensar bien este asunto. Como quiera. ¿Después le aviso uno? Me puede localizar por intermedio del señor Mendoza. Bien. Buenas noches. ¿Por qué lo trajiste aquí? Viaja mañana a primera hora. ¿No sabes qué puede ser un soprón? Un anzuelo que nos tira a la policía. No, hombre, no. Está aprobado. Bien. Si es así, si hay confianza, entonces vamos a darle rienda a este negocio. Total, no está de más ganar más dinero. Tengo la fiesta de que te hablé y debo pasar por la ropa que voy a ponerme. No te preocupes. Ya yo hablé en la oficina para que le avisen a Pedro Luis que estamos aquí. ¿Quieres que pase por la oficina y haga el intento de verlo? No, no, no. Tranquilo. Yo intento ahora por teléfono. Lo bueno sería que Tarzán se recupere. Va a ser muy triste para Pedrito si lo pierde. Debo tener fe, Nelson. Vuelvo pronto. No quiero dejarte sola con Pedrito. Ay, doctor, qué desgracia. Pobrecito el chiquito, caray. Bueno, dejen ya de lamentarse y cuéntenme qué fue lo que pasó. Nosotros pasamos la calle corriendo y el perrito se quedó atrás. Y fue ahí donde el carro vino. Lo agarró por un lado y lo echó casi hasta la vereda. ¿No fue así, Sarita? Sí. Y el niño gritando, gritando. ¿Pero por qué pasaron la calle corriendo? Porque ese hombre mal encarado nos venía siguiendo. ¿Qué hombre, Sarita? Uno ahí. Bueno, no sé, doctor. ¿Nos venía siguiendo? ¿Estás segura? Sí, doctor. Y bueno, yo me asusté. Y el niño también. ¿A dónde fue Nieves con Pedrito? Eso no lo sé. Subieron al perro al carro del doctor Martínez y se lo llevaron corriendo. Pero no sabemos a dónde. ¿Hola? 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 ¿Qué te pasa? Mi perro. Está ahí. ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Lo atropelló un carro. No te pongas triste. Verás que pronto se va a poner bien. ¿Ya lo curaron? Ten fe. Si Dios quiere, muy pronto tu perro va a estar bien. En dos o tres días estará por ahí saltando y corriendo, jugando contigo. ¿Y si no? Piensa que sí. Piensa que sí. ¿Cómo te llamas? Pedrito. ¿Y qué edad tienes? Ocho años. ¿Tú te vas a poner a llorar? No. ¿Pero te pusiste triste? Sí. ¿Por qué? Porque yo tuve un hijo como tú. Y lo perdí. ¿Se murió? No sé. ¿Se lo robaron? Fue mi culpa. Ya he tratado de encontrarlo. Lo he buscado. Todas las noches ruego a Dios por que esté bien. Que tenga salud. Que sea feliz. Que lo quieran mucho donde quiera que esté. Pídele, pídele también por mi perro. Sí. Sí, lo haré. ¿Cómo te llamas tú? ¿Leonela? León, Ela. ¿Como León? Sí, como un león. Pero bueno. ¿Estás aquí? Sí, amor. Bueno, amor. Me estacioné al fondo y entré por atrás. Bueno, jovencito. Ya es hora de irse. No. Sí, tu familia está en la recepción. A ti te dimos un permiso especial para que pudieras estar cerca de tu perro. Pero el peligro ya pasó. Tu perrito se va a salvar. Pero yo me quiero quedar con Tarzán. Mira, Tarzán tiene que descansar ahora. Tiene que dormir. Y tú también. Pero se va a quedar solito. No, no, no lo dejaremos solito. Te lo vamos a cuidar muy bien. Pero... No tengas miedo. No le va a pasar nada malo. Tu perrito se va a salvar. ¿Seguro? Seguro. Y mañana lo vienes a ver. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien. Chao. Chao. Espera. Tiene ocho años, Alfredo. Nunca. Como mi hijo. ¿Qué? 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 Ay, señor de los milagros. ¿Pero por qué pasan estas cosas? Nada más uno sale y ¡zas! Ahí está la desgracia. Cálmate, abuela. Deja a ver si... Ay, si es lo que yo siempre digo. Que la calle está llena de peligros. Miren cómo atropelló un carro el animalito. Y lo mismo le podía haber pasado al niño. Dios me lío. Ahí están. Ya llegaron. Ay, mi amor. Papá. ¿Qué pasó, ah? No, nada. Imagínate. Un accidente. ¿No ven? Si todos los días hay accidentes. No, gracias a que Nesos estaba aquí y pudimos salir corriendo con el perro. ¿A dónde lo llevaron? A la clínica donde lo vacunaron. Yo tenía guardada la tarjeta que te dieron. ¿Y cómo está? El doctor dice que se va a salvar. Me alegro mucho, hijo. Pero se va a quedar ahí. Bueno, así tiene que ser. Cuando una persona se enferma, se interna en un hospital. Pues lo mismo es con Tarzán. En ese lugar estará mejor atendido. Así que ánimo, porque tú eres un hombre. Y en los momentos difíciles es cuando un hombre tiene que echar para adelante. Bueno, ya no voy a llorar. Voy a rezar como la chica me dijo. Sí, mi Angelo. Se lo encomendamos a San Francisco, que es el patrono de los animales. Pedrito, ven para cambiarte. Ven conmigo, ¿sí? A ver esta ropa está toda sucia. Ven, pobrecito. Bueno, yo me voy. Un millón de gracias, Nelson. Fíjate que hoy iba a venir temprano y... No, no tiene importancia. Chao, chao. Chao. ¿De veras el perro está bien? Sí, sí. Después que el doctor lo atendió, salió y nos explicó que ya estaba fuera de peligro. Pero pasamos un susto. Bueno, menos mal que dentro de todo no habrá nada que lamentar. Voy a estar un rato con el niño, porque esta noche tengo que salir. ¿Y a dónde vas? A una fiesta del colegio de abogados. Seguro que ella estará allá. Él la va a ver. Ay, y lo bella que se ha puesto, Nieves. Hoy fue al hospital a visitar a Rosa. Yo la miraba, la miraba y pensaba. Por algo Pedro Luis se enamoró tanto de ella. Y bueno... Ay, la pobrecita Rosa no ha mejorado. Está igual. Como una muerta en vida. ¿Qué tiene que estar? Irlandia, por favor. Y de ahí hay bastante gente. Muy buenas noches. Buenas. Bienvenido a Soroteo Bolívar. Gracias. Tenemos una mesa reservada. ¿Nombre tuyo, no? Sí. Doctora Ferrari. Por aquí, por favor. Gracias. Enseguida los entiendo. Permiso. Te he dicho que luces muy bien. Esa bellísima. Gracias. ¿Y cómo siguió el perrito de ese niño? Bien, muy bien. ¿Y cuándo vuelve el chiquito por la veterinaria? Mañana. ¿Por qué? Por nada. ¿Sabes? Me quedé pensando en él. Ay, amor. Esa obsesión tuya. ¿Siempre vas a estar viendo en otros niños al tuyo? Ay, este. Sobre todo este, no sé. Muy distinto. Sentí una ternura muy grande. Un sentimiento de... Tendremos nuestros hijos, Leonela. Y lo vamos a tener muy pronto. Dentro de unos días estaríamos casados. Sí. ¿Qué? Por favor, a nombre del doctor Pedro Luis Guerra. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué hace mi mujer con otro hombre? Ese hombre, Alfredo. Es él. ¿Quién? Pedro Luis. ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿Pero qué hacen ellos dos juntos? No sé. ¿No se han visto? No mires. ¿Qué pasa? Hola. Mira, un amigo. El doctor Guerra. Él es mi ex esposo, el doctor Michelin. ¿Qué tal? Bueno, ya que todos nos conocemos, ¿por qué no nos sentamos juntos? Claudia, por favor. Ay, Freddy, por favor. No seas anticuado. Somos personas civilizadas. ¿Qué pasa? Así estamos bien. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. ¿Pero qué hacen de pie? Siéntense. Espero que no te moleste. Hasta donde esté, eres una mujer moderna. Sí, por supuesto. ¿Ya ves, cariño? Los cuatro la vamos a pasar estupendamente. Pensé que estabas en la fiesta. No, al final no fui. Preferí venir a acompañarte. Gracias, Nelson. Perdóname por todas las cosas que te dije en la tarde. No tiene por qué disculparte. Tal vez en muchas de ellas tú tengas razón. Sobre todo en eso de que cualquiera otra puede interesarle a Pedro Luis como mujer. Menos yo. Él te aprecia, Nieves. Te quiere mucho. Pero en una forma muy distinta a la que tú esperas. Es que no he sabido hacer que él se enamore de mí. Eres tan sencilla, tan poco coqueta. ¿Qué sugieres? Que me ponga vestidos escotados y le pide a Pedro Luis que me lleve a las fiestas. No. No serviría de nada. No te va el papel de seductora. No. El que me baja es el de tonta. Yo latino a despertar su amor y voy a permitir que otra se lo lleve. ¿Quieres que te diga una cosa? Me parece que ese amor que tú crees tenerle no es más que un hábito. ¿Qué estás diciendo? Una costumbre, Nieves. El estar pendiente de Pedro Luis. El cuidar de su hijo. El plancharle la ropa. El llevarle la comida a la cárcel. El haber centrado tu vida en él.